Cuando nosotros vamos a ver la biblioterapia... Claudia Patricia Jiménez es una de las fundadoras de la iniciativa La Lectura Cura. Ella narra cómo junto a su esposo atravesaron un duro momento al enterarse que su hijo recién nacido padecía retinoblastoma, conocido también como cáncer en la retina. Retinoblastoma es un tumor a nivel de la retina. El tubo tuvieron que nuclearlo. El nuclear es sacar completamente el ojo, Juan José perdió su visión por el lado izquierdo, se le colocó una prótesis y empezó un proceso de quimioterapia durante un año. Para Claudia fue difícil que su hijo tuviera que ser sometido a quimioterapias con tan solo tres meses de edad. Ella asegura que con su esposo encontraron en la lectura un método para que su hijo soportara los procedimientos médicos. La lectura los transporta a un mundo de fantasías, lo pudimos ver con Juan José y él desde el momento en que veía el libro se emocionaba demasiado y se dejaba a un lado todo el proceso de dolor que tenía por su enfermedad. Hoy Juan José tiene 11 años y es un amante de la lectura. Él agradece a sus padres porque a través de los libros han calmado el dolor de su enfermedad durante todos estos años. Muy importante porque eso calmaba pues como decía mi mamá el dolor de las cirugías y las cosas que me hacían en el hospital porque pues empezaba a veces a llorar y cuando mi papá me empezó a leer pues lo calmaba y desde ahí me empezaba a gustar demasiado la lectura. Hoy esta familia se dedica a formar como promotores de lectura personas que trabajan con pacientes en cuidados paliativos y con comunidades que viven en sectores de alto riesgo. Usted ve las notas de este chico que acabó de ingresar a sexto grado. Empezar a capacitarnos en los procesos de biblioterapia y literapia. ¿Esto para qué? Pues precisamente para llevar el alivio a otros pacientes en clínicas, hospitales, fundaciones y en las cárceles. Para que tengan ellos un aliciente de sanación del alma, del cuerpo, del espíritu, de la mente. La lectura cura se convirtió en un programa institucional de la Biblioteca Departamental. Este semestre se formará a 70 jóvenes como gestores de paz para que continúen con esta iniciativa en distintos sectores de nuestra ciudad. Los interesados pueden encontrar toda la información en la página web www.bibloaye.gov.co.